Hola que tal amigos como están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para su canal Global Invent un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda nos encontramos en la obra de Carabayllo y bueno ubicada aquí en la ciudad de Lima y quiero mostrarles un poco el avance de la obra muy bien amigos aquí nos encontramos en la obra de Carabayllo un proyecto de reforzamiento estamos viendo a detalle la construcción de una viga de reforzamiento en este caso será una viga peraltada de 40 centímetros de peralte vemos la posición de nuestros estribos de confinamiento hay que considerar también en esta parte que se va a colocar algunos estribos en el nudo para poder mejorar la conexión de esta viga con esta columna estas columnas miden 75 centímetros de ancho y tenemos 40 centímetros de espesor en este lado al día de hoy en este proyecto estamos culminando un pórtico más de este reforzamiento vamos a terminar de describir lo que estamos viendo actualmente para poder pasar más dentro de la obra aquí vemos nuestra viga de reforzamiento vemos que no hemos tocado la losa más que la perforación para esta columna y también algunos orificios, algunos huecos aquí en la losa que nos permitirán en un futuro pasear el concreto por esta parte aquí vemos también algunos traslapes de la viga vemos algunos traslapes de la viga y además de eso permítanme un instante además de eso de los traslapes también vemos nuestro encofrado el encofrado con plástico este cofrado tan importante para poder asegurar una viga con un concreto caravista un concreto que no va a tener porosidad por lo cual obviamente va a ser muy difícil que entre la humedad a esta viga y la humedad que es lo que genera amigos obviamente genera un proceso de óxido un proceso de óxido también podemos apreciar acá estos topes que nos permiten asegurar el recubrimiento estos topes son de 5 centímetros y si somos un poco más minuciosos nos daremos cuenta que acá hay un filo este filo justamente es un ochavo que le llamamos nosotros genera este acabado en los elementos de concreto si vemos esa columna por ejemplo esa columna tiene un filo pero como se ve en la parte superior este trabajo de reforzamiento ya hacia el otro extremo ya vemos que están ahí las otras dos columnas pero podemos subir sin ningún problema por acá y vamos a ver como avanza nuestro trabajo de reforzamiento ubicado en Carabahillo como les he mencionado aquí estamos aquí como podemos apreciar tenemos ya la columna esta es una columna aquí todavía no se acomodan los estribos es lo que atraviesa acá tenemos una perforación en el suelo por aquí se va a llenar el concreto aquí tenemos otra columna por aquí se baseó el concreto de la columna de la posición inferior aquí tenemos otra perforación que nos ayudará a llenar nuestro concreto en este caso por cada cuatro metros cincuenta estamos dejando dos perforaciones y acá tenemos nuestra columna del otro extremo aquí podemos apreciar aquí podemos apreciar el armado de esta columna esta columna tiene dos estribos grandes y dos grapas que van de extremo a extremo así se ve como está quedando este nudo algunas personas nos preguntan ingeniero y qué pasa con ese volumen de concreto porque aparentemente se cortó un poco más la columna esta parte se llena con un aditivo esa zona se prepara con un aditivo y luego se llena monolíticamente la columna con ese pedacito es un solo vaciado se llama un concreto monolítico por aquí tenemos también algunas algunas columnas en proceso de reforzamiento y como me gusta enseñar obviamente les voy a contar cómo se colocan estos fierros algunas personas me pueden decir ingeniero pero esos fierros miren nueve metros porque si vemos por acá pasan de frente miren nueve metros cómo los han colocado de qué forma yo en mi casa mi proyecto de reforzamiento le voy a decir a mi maestro de obra que también los coloque estos fierros se meten desde la parte superior se introducen hasta la parte inferior cometeríamos un error si lo tratamos de meter de abajo hacia arriba porque sería más difícil estos se llevan hasta el piso superior y se van ingresando en su posición en cada una de sus posiciones esa sería la forma más práctica de introducirlos por aquí vemos otra columna otra columna ahí está en proceso de armado y algo sorprendente que habíamos encontrado es esto miren una tubería de desagüe que había formado parte de una columna incluso esta tubería de desagüe si podemos apreciarlo por aquí vemos que ha tenido un accesorio tipo cruz no respeta la espina de pescado la regla de la espina de pescado tendría que ser un ángulo de 45 grados aquí este tubo debió entrar con 45 grados pero bueno lo más importante no es realmente la tubería misma sino como atraviesa una parte de esa tubería atraviesa la viga ¿no? entonces esto ya se retira y vamos a prescindir de esto va a ser ahora irrelevante porque ahora en todo proyecto de reforzamiento nosotros planteamos nuevas conexiones nuevas conexiones sanitarias de agua y si es posible también de electricidad reformulamos todo por completo para que nuestra edificación nueva y reforzada pueda tener una vida útil tan igual como una construcción nueva muchas veces cuando hacemos estos trabajos de reforzamiento resulta que dejamos tuberías antiguas y eso no es bueno por eso que se reemplazan todas vamos a ver una viga que ya se ha construido miren aquí tenemos una viga que ya se ha construido incluso podemos acercarnos un poco más a esta viga y podemos percatarnos que no ha quedado ninguna junta fría entre la losa antigua y la viga de reforzamiento que tenemos acá vemos la uniformidad de esta viga cómo ha quedado miren muchas personas lo dicen y escriben a las redes sociales justamente porque les gusta el acabado de estas construcciones de estas vigas todavía hay algo que mejorar algunos acabados pero podemos ver incluso que estas vigas que se construyen con el encofrado plástico pues obviamente tienen una calidad mucho superior a aquellas que se cobran solo con tablas podemos ver incluso cómo brillan estas vigas ahí las podemos ver aquí podemos ver las uniones de la viga con la columna existente y como ya habíamos mencionado hace tiempo la futura viga de conexión que va a ir por acá ahí está nuestra viga se dan cuenta cómo no quedan ni siquiera una junta fría a nivel de la loza con la viga y ahí vemos la conexión entre la viga y la columna aquí podemos ver también una viga de cimentación una futura viga de cimentación en sus cuatro lados en sus cuatro lados aquí podemos ver también nuestras futuras las mechas para la futura viga de cimentación que salen de este pedestal porque en esta construcción estamos incluyendo las vigas de conexión también acá vemos claramente el armado de nuestra viga de techo nuestra viga que forma parte de los pórticos principales y por acá tenemos la otra columna ahí está la otra columna muy bien amigos eso ha sido todo lo que quería mostrarles ahora que había pasado a supervisar a revisar esta obra espero que les sirva a todos ustedes para que sigan aprendiendo un poco más sobre reforzamiento y ya saben que tenemos los cursos de maestros de obra global invent y también los cursos de ingeniería global invent donde enseñamos todo lo que acaban de ver ustedes para lo cual les invito por favor a que se puedan inscribir todos los interesados y como siempre decimos si quieren vivir en el futuro ya no hay que construir como en el pasado nos vemos cuídense y ya no hay que construir